Música 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 Es un gato de Puerto Rico Es un gato de chanclas Con mi juguito Hola Dívida Dívida mi vida hermosa mis amores que tal? como estan? ay esperate Miki! Miki! hola hola mis amores, ayer es mi valerita ya la mire, me voy a poner a calentar su comida este yo llegue a platicar con mi esposo mis amores porque salia a tiempo para llegar a tiempo a mi casa y habia un trafiquero horrible habia un trafiquero horrible y bueno te voy a dar con el cinto lavate las manos mi amor, vas a esperar a Joana i'm sorry mi amor ibas a saludar hola vas a esperar a Joana mami o vas a comer no tengo trabajo oh si es cierto apurate para que te laves las manos mami comas no me acordaba que mi valeria trabaja el dia de hoy y Karen ya se fue no se si Karen ya se fue no creo me acaba de hablar la modista voy a decir la costurera se escucha como medio fuerte no se feo la modista y por eso dejé de grabar estaba a punto de saludarles este tenia que ir a recoger hoy los vestidos pero dice que esta un poco retrasada que si podia ir mas tarde de lo que acordamos y le dije que hoy tenemos dia del estudio de la Biblia que no iba a poder ir pero a la misma vez pero en el caso que ya le había dicho y me dijo que estaba bien a ver Chofi la Chofi quiere salir me dijo que estaba bien pero en el mismo momento recorde que no vamos a tener hoy estudio de la Biblia porque falleció una hermana de la iglesia donde vamos y va a haber un servicio especial entonces en la mañana que le pregunté a Silvia si iba a haber estudio me dijo que no que se había cancelado pero voy a checar a Dani mis amores porque esta haciendo del baño mis amores tuve que asistir a Dani cuando va al baño porque a veces agarra la cantidad correcta de papel a veces hace un gastadero de papel y queda ahí todo atorado pegado pero bueno es mucho detalle lo que les estoy dando pero de hecho les estoy dando los detalles porque quedé de estarles hablando un poco de lo que es nuestra vida con Dani como es nuestro día a día teniendo un niño especial en casa el aguacate se ve medio medio raro es que saben una cosa a veces lo los metemos para que se para que se maduren al horno y me imagino que de estar en una temperatura calientita o al tiempo por llamarle así y pasarlo a una cantidad brusca del refrigerador siento como que eso les hace mal quizás porque se hacen como raros pero bueno quiero mostrarles lo que estoy comiendo porque algunas de ustedes me han preguntado por eso ya bajé en total 20 libras gracias a Dios en dos meses me he tardado más que en otras ocasiones que otras veces pero la verdad es que estoy agradecida porque yo pensé que no iba a bajar ni 5 libras mis amores la verdad para serles franca quiero mostrarles lo que estoy comiendo es un batidillo porque ya lo revolví es el platito que me llevo a veces al trabajo pero ya casi no me lo llevo porque siempre para esta para la hora de la comida ya estoy aquí en casa pero me gusta este como para porcionar mi comida arroz integral carne molida con con pimientos y brócoli y aguacate ahí está una comida balanceada grasas buenas fibra carbohidratos proteína ahí está y mi agua de limón que no puede faltar y pues si mis amores no me acordaba que el caso es que ya se me como que se me junto todo en un ratito chiquito llegué tarde porque había demasiado tráfico en el freeway en el en las calles también lo bueno que mi esposo siempre está aquí temprano lo bueno que Karen sale temprano de la escuela ya es su último año gracias a Dios y que más les iba a comentar este pues también se me juntó que no me acordaba que Valeria trabaja entonces la tengo que llevar a trabajar quería esperar a Joanita para que llegara pero bueno Karen está aquí Dani también Karen no sé si va a trabajar está bien que tenga tengo que ir al mall porque tengo una orden tenía que recogerla ayer supuestamente que me tienen que mandar mensaje pero últimamente ya no me mandan nada de mensaje y después lo peor que a veces cancelan las órdenes ahí decía lo bueno que tengo él la captura de pantalla porque esta vez y tomé y dije tengo que guardarla ahí dice que me tienen que mandar cuando esté lista mi orden así que ayer este hice mi orden antier perdón en Bad & Body Works ya no había pedido ya me estoy portando bien ya tiene mucho tiempo que ya no hago tantas compras he mejorado muchísimo gracias a Dios y pues sí gracias a Dios este y que más mis amores antes de que empiece a comer pues sí falleció una hermana de la iglesia que tenía cáncer en el cerebro lo que estaba comentando Silvia yo no la conocí iba en el servicio al que nosotros vamos pero pues no no la conocí voy a dejar de grabar provecho a todos los que están desayunando comiendo cenando voy a comer con mi balerita ya para irnos bueno la tengo que llevar a trabajar así que provecho ya andamos aquí la balerita y yo miren hola nada más que está haciendo hoy está haciendo bastante fresco está aquí se estuvo en el pelo mami ya este yo tengo que entrar porque voy a recoger mi orden que ya está lista de Bad & Body Works que ordené el domingo que estuvieron este en oferta vale voy a pasar a este lado y si mis amores pues ya nada más voy a recoger eso ya me regreso para la casa pero voy a ver si me contesta la señora en donde compro los cocos para Dani y el betabel que ella tiene en su huertito aparte ya vende otras verduras también este le compro los nopales la papaya pero bueno voy a entrar con mi balerita ahí está la balerita ¿ya estás lista mami por los 15 años? sí ¿estás contenta? bien ¿nerviosa? no no pues ya mis amores ya ya dejé a mi balerita aquí en el trabajo y ya recogí mi orden mi orden y ahí terminé agarrando unos jabones bueno jabón que lo tienen en oferta de 5 y tantos a 3 y tantos pues ya yo siempre los compro cuando solo cuando están en oferta si no ni maíz palomero no compro nada hay que cuidar muy bien el dinero porque el dinero no lo barremos bueno literal verdad porque yo sí yo sí me lo gano este barriendo y trapeando y lavando baños etcétera etcétera así que bueno pues ya me voy a la casita allá los miro bueno mis amores pues ya iba a ir con la chica a recoger este unas frutas y verduras que ella vende pero mañana va a ir a comprar frescas así que me dijo mejor ya mañana dice que vaya a comprar todo fresco pues ya dice yo te lo puedo dejar a tu casa ella también va a dejar a domicilio así que bueno se me hizo mucho más fácil así no tengo que ir hasta su casa continúa después porque supuestamente yo iba a ir a su casa pero qué bueno que le marqué y ya le mandé por cele el dinero y ya le dije pues si mañana es más de lo que yo le mandé le digo pues ya nada más te doy las diferencias si es menos pues bueno una propinita verdad y pues bueno es que fíjense que yo sospecho sospecho verdad sospecho que mi Karen sospecho que mi Karencita ya ven que hace tiempo tiene niveles bajos me imagino de hierro pero bueno este voy a porque ya ven que hace tiempo también se andaba desmayando se desmayó como unas en total unas tres veces hace que será como un año no recuerdo exactamente pero bueno tengo una comezón en la mano que recibe dinero y siempre que tengo comezón recibo dinero siempre 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 de verdad bueno este pues ya ahorita ya voy para la casa tenía calor pero ahorita ya tengo frío ay ya le puse el aire y ya compré si les dije verdad compré jabones porque estaban en oferta pero bueno voy a volver a ordenar unos lentes de estos porque saben que me gustan mucho ya se los he dicho verdad me gusta mucho esta forma de lentes esta tengo también unos redondos que me gustan de tipo redondos grandes también como estos pero me gusta más la forma cuadrada ya mañana primeramente Dios ya es ombliguito de semana miércoles ay ya falta menos tiempo quién sabe si ya llegó mi Joanita porque escuché la el cuando cuando llega alguien a la casa se abre la puerta o alguien se acerca a la cámara de la casa nos llega notificación entonces pienso que es mi Joanita y pues sí mis amores ya voy para la casa ya falta menos de una bueno una hora es que ese reloj lo tengo adelantado falta una horita para que salga mi esposo de trabajar bueno este ya los veo ahí en la casa al día siguiente al día siguiente al día siguiente hola hola buenos días qué tal cómo están yo ya llegué aquí a por mi café que ordeno usando la aplicación es este este y ahorita me lo estoy preparando vine a recoger a doña Ana porque nos quedamos de ver aquí pero me mandó un mensaje que chocó gracias a Dios me mandó el mensaje y le llamé luego luego gracias a Dios está bien no fue nada nada grave pero pues tiene que esperar a que llegue el policía y haga el reporte así que ahorita me va a llamar y me va a decir si necesita que vaya a recogerla o si va a llegar aquí pero bueno tienen la música súper fuerte aquí voy a tomarme el café también hay demasiado tráfico no sé si hubo un accidente o qué pasó pero bueno me tomo mi cafecito y ya hoy es hoy es miércoles mis amores miércoles ombliguito de semana así que les deseo un excelente día hola hola de nuevo bueno pues ya vine a recoger a Bela mi esposo la trajo la trajo a que le pues si la bañaran le cortaran pelo y todo lo que le hacen mis amores el caso es que ya salí de trabajar ya es la 1.40 tenía que salir más temprano pero bueno doña Ana pues llegó un poquito tarde a trabajar obviamente hay cosas que se salen que no están en nuestras manos y pues ella les había comentado esta mañana cuando la estaba esperando ahí en Starbucks que pues chocó y pues ustedes saben hay que esperarse hasta que llega la policía hace el reporte y todo eso y pues ya este los planes cambiaron me tuve que ir yo sola a limpiar dos departamentos está bien bonito un perrito que trajeron me tuve que venir yo sola mis amores digo perdón que ir yo sola a les estoy dando la espalda disculpen quiero hacer todo a la misma vez a hacer dos departamentos y pues el el obviamente pues como estuve yo sola pues es un poquitito más tardado más de lo normal así que bueno sin contar que el muchacho al que le limpio del departamento estaba ahí entonces pues da penita andar corriendo así que le tuve que bajar la velocidad pero bueno y ahorita escuché un mensaje que desde hace rato Bela ya está y como no tienen el número de mi esposo pues me llaman a mí así que bueno voy a entrar por ella mis amores y y yo ahí y que los que que por que que I got concrete walls, got concrete walls, hold me tight, don't let me... Bueno, ya la vieron mis amores, como quedó, es una loquilla, es una loquilla esa velita. No te vayas a venir, velita, te vayas a venir de trompa para acá. Bueno, ya la recogí, lo bueno que chequeé mis mensajes de voz, porque jamás los reviso, nunca. Yo estoy malísima con el correo de voz, traigo un desastre aquí, pero ya casi menos desastre. Ya vieron que le llevé las cosas a la señora, hay otras cosas que me regalaron que también se las voy a regalar a la señora. A ella le van a hacer de gran, de súper gran ayuda mis amores. Ella vende sus tamalitos, no maneja. Entonces, ella vende tamales, hace comida para que... Sí, cuando alguien necesita, por ejemplo, un pozole, tamales, este, ¿qué más hace? Vende muchas, este, diferentes platillos. Iba a decir pancita, también hace pancita, pero ella le llama menudo. ¿A qué le llaman menudo? Yo la conozco como panza. Así que, este, ¿qué más, qué más, qué más? O va a vender a la pulga, ella todo lo que, lo que le regalan, lo manda a México, a sus nueras, a sus nietos, a sus hijos. Este, ¿qué más? Y hay otras cosas que las vende ahí en la pulga para ganarse su dinerito también. Y, pues, sí, mis amores, por eso sé que ella le va a dar muy buen uso a las cosas. Yo casi no me quedo con nada y les voy a decir por qué. Simplemente porque estoy tratando de ya no meter mucho. Cuando digo mugrero, es una palabra en general. Lo digo por las cosas que yo piense comprar en un futuro. Así es una forma de referirme. Yo digo, ay, no, ya no quiero más mugrero en la casa. Me refiero a que ya no quiero comprar muchas cosas porque se van acumulando, se va haciendo acumulación. Ni ropa, ni zapatos, ni nada de eso. Así que, a eso a lo que yo me refiero. Entonces, de todo lo que me regalan, mis amores, trato de no quedarme nada. Y la razón principal es porque se me hace como que otras personas que tienen mucho más necesidad que yo pueden darle un buen uso a esas cosas. Dios me ha bendecido con un buen trabajo, entonces siento que yo también puedo ser de bendición para otras personas de bajos recursos o que simplemente lo necesitan más que yo. Pero bueno, me solté el cabello, estaba bien mojado de sudor, bastante sudor. Y también, bueno, tuve que hablar con una cliente que ya llevo muchos años limpiándole, como 12 años. Ella sigue diciendo una década, una década y va más de una década. Está igual que yo, siempre que me preguntan mi edad, 40, 40, 40, y ya tengo más de 40. Gracias a Dios. Así que, no me trauma decir mi edad. Al contrario, me siento bendecida de que Dios siga alargando mis días. Pero bueno, sí tuve un pequeño percance con la cliente, ¿verdad? Que su departamento de ella está súper limpio. Lo único de ese departamento es la recámara y el baño del niño. Pero, este, nunca me he quejado, no me gusta quejarme, no me gusta darle molestias a mi cliente. Pero como el muchacho ya tiene novia, entonces cada vez es más y más y más el tiradero. Y, pues, uno si no habla, el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, ya este, tuve que, con mucha pena, mandarle mensajes. Porque, pues, yo siempre quedo en ese trato con mis clientes, mensajes. Y ya le expliqué qué es lo que estaba sucediendo. Que, pues, con toda la pena del mundo, si esto seguía así, va a tener que subirle el costo por la limpieza. Porque, pues, la verdad es que, aunque soy, aunque soy bien rápida, pero, pues, también me canso, ¿verdad? No soy un robot, soy un ser humano. Y eso no tiene nada que ver que yo sea rápida o lenta o como sea. O sea, una cosa es una y otra es otra, como dicen por ahí. Así que, como que se estaba poniendo así de que rebelde la cliente, ¿verdad? A no querer entender, pero algunas cosas, como yo creo, las leía de rápido. Y se estaba, este, confundiendo o haciéndose la confundida de su mamá. Pero, bueno, lo bueno que ya todo se arregló. Ya voy a llegar a mi casa. Yo creo que voy a llegar, este, a darme un bañito. Hoy nos toca ir para allá, para Marieta, a los ensayos de los chicos. Tengo que pasar por una, por un chambelán y su mamá. Yo creo que a la señora no le gusta manejar, le da miedito andar por allá. Ella como que es más de manejar, de manejar en las calles que le da miedo manejar en el freeway. Pero, bueno, de hecho, en el freeway es mejor que en calles. Porque en el freeway es derecho de seguido, todo corrido. Pero, bueno, me cae muy bien la señora. Y, pues, la verdad es que me siento honrada de, de ser tan bendecida. Y de que mi Valeria haya podido conseguir todos los chambelanes que ella quería tener. Pero, bueno, ahora sí. A ratito les sigo grabando, mis amores. Bye. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Mira, regálame un mango. Un mango. Y en el cosito es así, pero están bien grandes. No hay. Están bien grandotes. Te vas a empachar. Gracias. 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 Las hermosas familiares de los chambelales. Gracias. ¡Suscríbete al canal!